Mucho gusto a mi tocayo, Francisco Moreno, Paco Moreno, que es catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tocayo, querido, buenas tardes. Abogado don Francisco, o sea, triste, funesto desencuentro entre la realidad constitucional y la tenebrosa manera de hacer política. Triste. ¿Cómo es posible que un ciudadano, un diputado, como el coordinador de Morena, Mierda, siquiera vacile en separar de manera inmediata de presentar la denuncia correspondiente y poner a disposición al animal que hizo contra una serie de menores tal profanación de sus cuerpos? ¿Qué pensar de aquel refrán popular, le quedó grande la yegua, pues le quedó grande la corte a un pequeño ministro? En un instante terminó con una carrera brillante dentro del Poder Judicial, mas no soportó la presión de lo que debería de hacer y tendría que hacer. Ahora tenemos que esperar las acciones de inconstitucionalidad por parte de quienes a su vez, con las comparsas de otros partidos, presentaron esta ampliación de mandato. Recuerdo dos pasajes de la historia, Paco. El primero de Fidel Velázquez, hacia los años 40, cuando decidió ampliar o extender su mandato por un par de años más en la Confederación de Trabajadores de México. Fue hasta 50 años después, cuando a su muerte tuvo que dejar el cargo. Y recuerdo también otra historia de dignidad solemne, de maestranza de hombría. Aquel ministro, Balkal Havel, que querían ampliar su mandato por 10 días para empatarlo con una celebración de su país y dijo, No, por honor, por prestigio y porque amo a mi patria, no lo haré. Les quedó muy grande este encargo a pequeños personajes para tan grandes problemas. Tú, un abogado de excelencia, un comunicador de primera, no sé qué opinas al respecto, querido Paco. Pues mira, lo del puerco este, la verdad es que ya dije todo lo que tenía que decir. Yo la verdad es que lamento muchísimo las primeras expresiones. Como tenemos gente que tiene muy poca experiencia, me parece que incluso política, ya no digamos en comunicación, hacen declaraciones estúpidas y entonces después se tienen que desdecir y después que están sacadas de contexto, que es la frase favorita del que dice una idiotez. Entonces, no, pero bueno, ni hablar. Y yo espero que la mesura en este momento de no decir nada al respecto de la Suprema Corte de Justicia esté basado en el artículo 131, fracción novena de la propia Ley Orgánica del Poder Judicial que nos permite expresarse al respecto de asuntos que llegarán de forma evidente a su conocimiento. Y esperaré, Tocayo. Esperaré contigo y esperemos que un oscuro silencio no sea la derrota de un gran sistema. Te dejo un abrazo, te deseo una gran semana. Agradezco a la vida por seguirnos dejando estar aquí y agradezco a ti por poder compartir con mi Universidad Nacional Autónoma de México momentos tan angustiantes en la vida de la República. Por lo pronto, querido Paco, mis respetos y sé muy feliz. Igualmente, Tocayo, te mando un fuerte abrazo. Te mando dos. Adiós.